Compañeros de Comunicación, el propósito de esta rueda de prensa es en virtud de dar respuesta puntual a los compañeros diputados de Acción Nacional del Estado de Nuevo León, así como a cuatro alcaldes metropolitanos del Estado de Nuevo León que estuvieron aquí hace unos momentos con una agenda que sin duda tiene tintes políticos y que buscan engañar a la comunidad regional. Nosotros hemos trabajado de la mano con el gobernador del Estado, Rodrigo Merina, es un tema enfocado al fondo metropolitano, el fondo metropolitano se ajusta a las reglas de operación vigentes en el Diario Oficial de la Federación y esta les da rectoría al Estado a invertir estos fondos en proyectos que beneficien al área metropolitana de Monterrey. Estos recursos son y van a ser enfocados para la línea 3 del Metro, se beneficia en el municipio de Monterrey, de San Nicolás y Apodaca, para también el proyecto de Icovía, que se benefician los municipios de Monterrey, San Nicolás y Guadalupe, para el Par Vial Morones Priete, que se beneficia Guadalupe, Monterrey, San Pedro, Garza García y Santa Catarina, y también para el proyecto de Sendero Norte, que se beneficia el municipio de Escovedo y el municipio de San Nicolás. Como ustedes podrán ver, son proyectos de integración metropolitana que beneficiarán a cientos de miles de ciudadanos que, independientemente de la filiación partidista que los compañeros diputados y los señores alcaldes quieren hacer ver que hay un manejo diferente a lo que la constitución y la responsabilidad del Ejecutivo Rodrigo Medina representa, pues aquí se ve claramente que son proyectos en beneficio del área metropolitana de Monterrey. Le voy a pedir al diputado Benito Caballero, que es primer secretario de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, para que dé también sus punto de vista en base a las reglas de operación. Las reglas de operación son las que hoy en día están vigentes y las que se aprobaron en esa condición no han sido publicadas, por lo que hoy en día se aplica en las del año pasado y es conforme se está haciendo el trabajo de nuestro área metropolitana. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenas tardes. Yo lo único que quiero comentar es el espíritu que guarda este fondo metropolitano. Seguramente existe alguna confusión con los presidentes municipales, pero los recursos del fondo metropolitano tienen que ser aplicados de acuerdo a las reglas de operación desde que nació este fondo, a las zonas metropolitanas, no a municipios en específico. Nos volvemos a ser ejemplo de que no siempre en el fondo metropolitano todos los municipios tienen una obra aplicada específicamente en su municipio. Hace tres años, todos los recursos del fondo metropolitano se aplicaron a dos municipios. Había una tragedia que en los canales y la metrópoli necesitaba eso. Es importante establecer que el espíritu de la condición del fondo metropolitano busca precisamente eso, privilegiar el desarrollo metropolitano, la zona metropolitana. Y quien regula, quien dirige este fondo es el gobernador del estado a través de esa que preside el fideicomiso partidario. Por eso esa confusión puede estar mal encaminada. Sabemos que se ocupan más recursos, pero también es cierto que en este presupuesto todos los municipios que hoy estuvieron aquí en ese momento tuvieron mucho más recursos que el año pasado para poder hacer realidades, cuestiones culturales, de deporte, de desarrollo. Pero el fondo metropolitano no lo podemos corromper. Tiene que ver con la zona metropolitana. Ese ha sido el criterio que se ha respetado en los últimos años y es el mismo que dentro de la comisión se ha estado privilegiando. Que sea la zona metropolitana quien a través de la aplicación de estos recursos puedan aplicarse. Bien lo decía hace un momento el diputado Pedro Pablo Treviño que es para la aplicación del metro. Bueno, déjenme decirles, yo fui presidente municipal del municipio de Acuadaca donde va a estar esta línea y diariamente más de 65 mil personas se trasladan de otros municipios a los parques y municipios de Acuadaca y esta obra viene a beneficiar en forma metropolitana toda la vida. Dejaremos de circular más de mil camiones que diariamente trasladan el personal con lo que vendremos a mejorar la calidad de vida no de un municipio, sino de todas las zonas metropolitana del metro. Muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, yo... Gracias. Oiga, yo quisiera ver si esto es de manera coincidente con el caso Veracruz digo, porque llama la atención que hoy suena Veracruz ahora están poniendo sobre la palestra a Nuevo León y el interés real que ustedes ven detrás de las palestras cualquiera. Bueno, pues usted lo acaba de mencionar puntualmente hay que ser muy precisos sobre Veracruz en elecciones pero yo no y ellos quieren hacer de un tema local un tema nacional un tema que engañando a la ciudadanía a través de querer hacer valer reglas de operación que no están publicadas en el diario oficial de la federación para un tema que evidentemente es metropolitano es decir, se aplican las reglas que operan este fondo metropolitano y de esta manera se llegarán los recursos a los proyectos que he mencionado que son fundamentales para el crecimiento y para darle seguridad a los habitantes del Estado de Nuevo León. ¿Tienen otra pregunta? Bueno, muchas gracias.